Música 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 ¡Pues el 3, pues el 2, pues el 3! ¡Encercadores! Tiene el toque del puto rap Tranquilo, te paro en el stand-up No sabes rapear, es pura amiguita En la peor guerra se encuentro la paz Yo que sé mi pro, tú nunca tendrás mi estilo Yo lo parto con hip hop y yo todo lo combino Te digo que yo tengo ardor Porque no tiene más dolor nada que un corazón encarnecido Un corazón encarnecido, yo todo lo combino Pero mejor aparta de mi camino Y si vienes convencido, final del partido ¡Hostia, tres tristes cerditos! Mi casa está hecha de ladrillos, la tuya de barrito Y al tercero lo matamos por cochino Ha venido a decirme la mentira El que tenía cara de lobito Me mentió Tarantino, pero tranquilo Que yo no confío en los tiros No te digo, siempre asesino Me alimento de la sangre al igual que un bastido Voy en un coche con mucho estilo, pero He parado a los negros y le he dicho ¿Qué pasa, morenos? Llevaba un trabujo y algo más fuerte Escondía en el maletero ¡Cambio! No sé lo que llevaba en el maletero Pero te gustan los hombres, eres un maletero Rapeando todo guapo y por lo menos tengo estilo No como tu compañero Que es su estilo que es copiar al Nocre o al Nathan Si te pego dos golpes, amor, adelgazas Te traigo rap mordaza para esta mordaza Porque mi mente el amor danza ¿Ves lo que dan las lanzas? Rapeando todos guapos Y estos soyacos se apartan A estos cabrones los hincho a leches Tú no pasarías ni unos filtros de elche No, y menos si yo soy jurado A estos dos me los he trincado Es una putada que ya he venido a vuestra propia ciudad A perder contra mi a 100 minutos de acá En fin, el asesino, vine del Mestrid a meterme en tus sueños El Tarantino, que te mira a los pies y se ha corrido Vaya puto, grabando un film Destino, estilo, no tienes ni puta idea Se acaba la fase, me adapto donde sea ¡No! ¡Pela, pela! Menudo estilo el FNX Mañana Southgate te golpea ¡Tiempo! ¡Venga chavales! ¡Pues en tres, dos, uno, armario! ¡Eh! ¿Saliste de él? Del armario En fin, yo salí de la cárcel un expresidiario Te golpeo, golpes incendiarios Ni con un amortiguador para asesto a diario Y es que lo necesitas a mitiguar Yo he salido de la cárcel, aprecia tu libertad Subnormal, subnormal Bueno, el wombo combo que nos tocó rap Menudo patrón de mierda La segunda estaba bien Pero a las cuatro no le encajaba a la que se piensa He estado aún no en la cárcel Haciendo un hoyo con una bandeja ¿Has hecho en la cárcel? ¿Se te ha caído el champú o el gel? La verdad es que me da muy poco nivel El armario he salido He entrado porque escondo la nieve en él Entraste al armario, yo también Para grabarme un clip, ¡otro bargue! No lo entiendes, esto es espléndido Te dejo con cara de atontado porque es rap intrigante He hablado de intrigante y perpetuarte Perpetuo tu muerte porque la vi de antes No me hables del armario Otra excusa de hombre que quiere encerrarse Eso es más hilarante, primo Ver la muerte de frente y no cambiar de camino El F4 acá vino, no empelita el pachino De verdad vino la muerte hacia ti La muerte ha venido varias veces hacia mí No iba con una guadaña, iba con un violín Era un pirata, llevaba en el hombro a violín Sí, pues aquí la orquesta canta Hasta que el barco esté hundido hasta el asta No lo entiendes, basta, esto no es nasta, hijos bastardos El vandal te apuñala y basta Basta, por dirty bastard, no dispares al aire que las balas se gastan El yo tan gansa, que coño te pasa Que vienes de él si no mereces esta plaza Aparta, dirty pasta, más de kinky, basta Yo no sé salir sin mi pasta Rapeando como los kinkys, basta Ey yo, ey yo, me han venido las supernenas Pero la putada es que falta una de ellas Podéis empezar a comer mierda, esto no es dirty Esto es la de rompiendo las reglas La rompo, tronco, pétalo y burbuja Te enteras yendo por pitis al estanco Y no salgo de mi burbuja Y en la vida no paro, me estanco Te estancas en el estanco Mucho mono y mojo, yo yo nunca albio por tabaco Te meto dos, me llegas al sobaco Por eso sus prepas de rima huelen tanto Es muy fácil hablar del estanco Mirar otro paquete en plan, ¿qué coño hago? Con mi vida la miro la pago En Colombia tu madre es una prepago Pasaste por un veinticuatro horas Y digo venga me paré La putada es que no entró por tabaco Entró por un vapor Túmbate, hijo de puta Hay trincheras y caminos No caben tus tanques Tiempo, venga chavales Jurado Tres, dos, uno Se la llevan FNX y F4 Ruido para salcador y ruido para bateo Tres, dos, uno